...de banco, 12 minutos, claro, así que Aicedo la quiere flipar, cerró la puerta a paredes, de Paul, ¡tú! Yo estaba mirando a la cámara, también miraba a mirar... ...pero libre parla, que es una de ahora, se queda un ratito así, Montiel. Recibe otro golpe en la espalda, en la zona de un mar, dolorido, pero trae una imprecisión. Lo pudo rechazar, perdió a vista de la pelota, la tuvo que buscar, perdió el tiempo. ...y en ese caso, se me acercó a la pelota... ...de panel del juego, la tendencia de la pelota, el toque corto, agrupado, ahí pierde de vista la bola, por toda la mal... ¡Ay, se la estimaó solo el boludo! ...de panel de espalda. No. Pero es que no han cambiado. ...de parte del juego, pero también... ¿Quién sabe qué le dan las fotos, no? ¡Me llame la verdad, me llame la cara de las fotos! ¡Gracias por ver el video!